Siete incendios forestales han apagado los bomberos en lo que va corrido de cinco días en este lote ubicado en cercanías a fertilizantes de Colombia. Nos informaron de un incendio forestal allí, inmediatamente desplazamos nuestra máquina al sector nororiental, al llegar al sitio se pide apoyo en una segunda máquina. Es así como atendemos este incendio forestal, con dos máquinas del Cuerpo de Bomberos, nueve unidades. La invitación, Zulay, a toda la comunidad, sobre todo este sector, hemos atendido en lo que va de tres, cuatro días atrás, alrededor de siete emergencias de incendios forestales en este mismo sector. Es invitar a toda la comunidad a estar muy pendientes, que posiblemente hayan personas utilizando este manto vegetal para encenderlo. Por la alta temperatura que hemos tenido en estos últimos días, pues en sí y claramente la vegetación está muy seca y va a arder muy rápido. Las conflagraciones han generado preocupación en los organismos de emergencia, pues se presume que las mismas han sido provocadas. Uno, a que estemos como comunidad pendientes, a que las personas no estén por ahí provocando estos incendios. Y dos, a que nos den oviso oportunamente a nuestra línea de emergencia 119 o 602748. Si usted atenta contra la naturaleza ocasionando estos incendios, podría ser sancionado drásticamente por las autoridades. Ahí está identificado el código penal, el daño ambiental y también, por supuesto, dentro del código policivo, las sanciones correspondientes. La invitación es a toda la comunidad a estar pendientes de que las personas que le quieren hacer daño al medio ambiente o a este sector, den oportunamente el aviso a la autoridad competente, que en este caso sería Policía Nacional. Más de 70 incendios forestales han sido apagados por los bomberos voluntarios en Oqueba Corrido del presente año. Gracias por ver el video.